Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó Le dijo rengo maldito te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y síguenos corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jopper Legítimo americano Todos los depostaron bien Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire Se agarraron El giro se echó pa' atrás De la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El reino del gallo giró Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Ahí tiene su gallinero Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muera Para cuando a mí me entierren A nadie le pido feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar de jugar Traiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y ponganme esos corredores Quiero una buena cuñacanta Para morirme contento No más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar el dinero Mejor me lo das ahorita Llamo al OPA Que lo quiero Esta pura verdad compad Y échale como siempre Mis auténticos Erribles del norte Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor te quieren dejar Toda su fe Y aguardar Voy a darles un consejo A los que quieren dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido A los que un día yo sentí Me disculpan mis amigos Con una pierna enyesada Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Había cruzado San Diego Y en Temecula el rey Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y la silla la tiraron Y eso era pa' vender Eran seis kilos de coca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Siguen los corridos Con los auténticos Terribles del norte Ya conectaban diez veces Que Joaquín les ha cruzado Los perros no la olfatean Y nunca la han encontrado Será que la traen derecha O será que está relleno Eran seis kilos de coca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Lágrimas lloró Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Yo no comprendo Cual es el odio Ni por qué causa Me despreció Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Ahora las copas Son mi quebranto Un sentimiento Me hace llorar En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me has de encontrar Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre Te acordarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Va a amanecer otra vez Y yo sigo Y yo sigo Con te mismo Tomando puro licor Para ver Si así lo pido Voy a escalar Con mi vida Frente a una copa De vino No sé por qué Me dejó Ni sé por Quién se ha Marchado Dejándome Dejándome Mi dolor Y ahogado En Un martillento Se está Acabando Mi vida El alcohol Me está Matando Voy a tomar Mientras Voy a llorar Mientras Viva Que este dolor Que yo siento No se jura Con tequila Al fin Que nada Me importa Tardí lo Que más Quería Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte No se por qué Me dejó No se por qué Se ha Marchado Dejándome Mi dolor Y ahogado En Un martillento Se está Acabando Mi vida El alcohol Me está Matando Voy a tomar Mientras Pueda Voy a llorar Mientras Viva Que este dolor Que yo siento No se jura Con tequila Al fin Que nada Me importa Perdí Lo que más Quería Mientras 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 Por querer Cambiar Mi vida Por segunda Vestruce La frontera De Nareldo Y a mi familia Dejé Cuando Yo estaba En el norte Mala suerte Me tocó Me agarraron Prisioneros Sin tener Una razón No entiendo Cuál fue el motivo Que mi nombre Apareció Culpable De haber Matado A uno De la Inmigración Mejor Me hubieras Nacido Jefe De la Inmigración No Más Voy Ser Mexicano Ven Que Dios Me Senten Si Eso Es Cierto Mis Auténticos Terribles Del norte Eso Maldita Prisión De Houston Veinte años De mi calor En ti Deje Los Recuerdos De mi lindo Nuevo León Al terminar Mi sentencia A Nuevo León Regresé Mis padres Salí Salí en la tumba Y a mi esposa No encontré Malditas leyes Caballes Maldita la inmigración Maldita la inmigración Maldita el que usó Mi nombre Tensionando A la nación Maldita la inmigración Tus batallas te mezclan Porque sé que he de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Como si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiecen los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Eso es cierto mis auténticos terribles del norte Eso Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Como si fuera cosa cierta que porque amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Soy gallo de pura sangre Te acanto donde me paro No crean que soy presumido Con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes El puesto les he quitado Por ahí andan unos compas Llorando antes que les peguen Si se creen las neras cuerdas Se pueden que lo demuestren Yo solo traigo lo mío Vamos a ver quien las mueve A mi giro el potosino El único que respeto Los demás no me interesan Si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura Fue por ese gran maestro Eso es cierto mis auténticos Nunca hay que morder la mano Al contrario hay que aplaudirle Y ser derecho como él Y ser derecho como él Pues él nunca habla de nadie Porque es un hombre de la vida Mientras que Dios me dé vida Voy a seguir mi camino Voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza De mi estado potosino Y a todos los estados Y a todos los estados Y a todos los estados De mi México querido El orgullo que me queda Que mi raza a mí me quiera Aunque algunos me critiquen Soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre Me canto por donde quieran Porque somos los mojados Siempre nos gusta la ley Porque estamos ilegales Y no hablamos en inglés El rico terro es a Carlos Y nosotros a Volte Si uno sacan por Naredo Por Mexicano Y entran diez Y otros a Can por Tijuera Por nunca les entran cés Ay no más hay que la cuenta Cuando centramos al mes El problema de nosotros Así se puede arreglar Él nos da una criptita Para podernos cazar Y a quien nos tenga amigas Volvernos a divorciar Echen a mis auténticos Terrimens Eso Cuando almohada Yo haga vuelca Tengo a volver Otra vez ¿Quién va a sacar la cebolla Es chinga y el betabel El limón y la toronja Echen por a perder Esos balones de bailes Todos los van a cerrar Porque si se van mojados Capaz de mirar Y a más de cuatro de suero No las podrán controlar Y van todos los mojados Los que ya van a enigrar Los que van de vacaciones Y los que van a pasar Y los que van a casarse Para poder arreglar Soy troquero Y me gusta ser borracho Soy perrontero Y me gusta enamorar Algo de dinero Pa' gastar con mis amigos Que en las cantinas No me gusta panteriar Allá en el valle Todos distintos me conocen Allá en Macarena Voy a gozar del amor En San Benito También tengo una güerita Y en Santa Rosa Encontré una nueva flor En Corpo Cristina Aredo y San Antonio También te gusta De la gloria y la ilusión En California También tengo una pocita Es la que me hace Que me duele el corazón Ponganle como siempre Mis auténticos Terribles del norte Eso Soy trojero Soy un triste navegante Soy como el ave Que me trea de flor en flor Algo de dinero Soy feliz con mi volante Comigo en reino Mi taleo Por un amor Sirvo las otras De cerveza Yo las pago Y aunque me toquen Un corrido En escordeón Por Dios Santito Que pa' mi La culpa Es pecho A esta güerita Me la llevo En mi camión Ando borracho Pero a mi Me importa poco Con estas cosas Me retorza el corazón Aunque mal paguen Vivan todas las mujeres Dicto por ellas Aunque sea una perdición Oye esto Eduardo ¿Qué pasó? El juego Mi Z28 Contra tu camioneta Fue Fueba pues Ya se ha apostado La grilla En carreras De camiones Pero este era diferente En la carrera De cargos Y en los dios De tus rivales Y un amor Que jugaron Era una carrera De muertes También jugaron La vida Sentía muy fuerte En el mundo Y de los dos Dos caminos Aparece De aquel orgullo Era el amor De intestino Algo que En mi sentimiento Era el odio Y de amor Era el odio 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 Su hermosa Por los dos Estaba el sencuro De un poderoso Amor 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 tu lejice asesor por mi vuelta de mis camionesas a la iniciación yo le juego donde voy a discutir porque al tiempo nos veremos cuando las tres se arrancaron salieron tan rincolando no llegaron las carreras y en el amor de Cristina se quedaron encantados en la muerte en la muerte de su espíritu en la muerte no llegué en la muerte no llegué no llegué en la muerte aún en la muerte ¡Gracias! 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 Me diste chance y te dejaste hasta abrazar Pero empezaste a preguntarme al otro día ¿Cómo pa' cuánto nos iremos a casar? Si como no, si como no Pues que dijiste, este chavo ya cayó Si como no, si como no Me gustas mucho pero pa' casarme no Puro sabor terrible, compa Eso, todo Tú me dijiste que tenías tus hermanitos Que eran algunos y que no tenían papá Y me dijiste que si pronto nos casamos Pues que se vengan con mi abuela y mi mamá Me platicaste que te gustaba lo bueno Y me dijiste que a dónde te iba a llevar Me preguntaste que si tenía casa propia Y algunos dólares pa' poderlos gastar Si como no, si como no Pues que dijiste, este chavo ya cayó Si como no, si como no Me gustas mucho pero pa' casarme no Tú me dijiste que tenías tus hermanitos Que eran algunos y que no tenían papá Y me dijiste que si pronto nos casamos Pues que se vengan con mi abuela y mi mamá Me platicaste que te gustaba lo bueno Y me dijiste que a dónde te iba a llevar Me preguntaste que si tenía casa propia Y algunos dólares pa' poderlos gastar Si como no, si como no Pues que dijiste, este chavo ya cayó Si como no, si como no Me gustas mucho pero pa' casarme no Música Música Al pie de un verde limón Está un gorroncito herido Salgando del corazón A todo lo que hay sufrido Su calandria lo dejó Por un gabinete malvando Y aquí el pobre gorroncito Ya se encuentra abandonando Música Hoy no más fiesta de mi alma Ese pajarito y yo Sufrimos la misma pena Música Lo mismo me pasó a mí A luna y gata morena Música Música Ya no sufras pajarito Se acabarán tus dolores Música Vamos a olvidar las penas Y buscar otros amores Música 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 Hey tu mesero Sírvele a toda esta bola de borrachos Yo invito y todos pagan Y que siga la borrachera Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Música Música Porque se siente re toda becha Cuando me empujo el tercer galón Música Música Tomando vino se van las penas Y las tristezas que da el amor Música Yo he de seguir vaciando botellas Música Para darle gusto a mi corazón Para darle gusto a mi corazón En cara cruda Siento la muerte Que ya me lleva para el campeón Pero de rato me río de verla Cuando me empujo el tercer galón Música Música Échanle como siempre mis auténticos terribles del norte Música Música En las cantinas me doy la vida En las banquetas un resgalo Música 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 Míntras me voy para el otro lado Así borrachera Música Música Ven que en botellas no te abandona Te llevo un poco la escura en él En cada fruta siento la muerte Que ella me lleva para esta acción Pero de rato me río de verle Cuando me empujo el tercer galón Música Yo no tengo la culpa de amarte tanto, tanto Mi corazón no sabe de contratos ni horarios Solo sé que te amo, ya no puedo evitarlo Es un amor prohibido cuando tienes que callarlo Por eso ya no puedo seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Otra noche sin ti te juro vida mía que no La pasaría Música De la tierra al cielo vida mía así te quiero Y ya no sabe el Dios que no sepa el mundo entero A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres uno así en mitad de mi desierto Hoy no más mis auténticos terribles del norte Música Por eso ya no puedo Seguir con este juego Seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, 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 te amo, te adoro con locura Otra noche sin ti te juro vida mía que no La pasaría Música De la tierra al cielo vida mía así te quiero Y ya no sabe el Dios que no sepa el mundo entero A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres uno así en mitad de mi desierto Que tú eres uno así en mitad de mi desierto Música 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 Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Música 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 Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaban Quería jugar dos millones, a una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado, un hombre se levantó De mi hijo rengo maldito, te quitaré el robo con Me gustaría más tu apuesta, si le doblas el valor Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato, postraron a un colorado Su clase era Jenny Jopper, legítimo americano Todos los depostaron él Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás, de la pecho he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El rengo del gallo giró, impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa, a reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Hay tiene su gallo de dinero El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos El rengo del gallo giró, impresionó a los gallos Con su sombrero vaquero, y al pantalón apretado Con su sombrero vaquero, y al pantalón apretado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Mi mirada es muy coqueta, su boquita risueña Parece un ángel del cielo, rodeado de miles de ellas Parece un ángel del cielo, rodeado de miles de ellas Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita Ya tengo la casa lista, para cuando yo me muera Para cuando a mi me entierren, a nadie le pido feria Porque nunca fui droguero, y no quiero dejar de jugar Tráiganme vino y cerveza, para seguir la parranda Y ponganme esos corridones, arqueando con la coñacanta Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita Para morirme contento, nomas eso me hace perdón No más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita Ya muero para que lo quiero Es la pura verdad, compadre Y échale como siempre mis auténticos Herribles del norte Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor la quieren dejar Toda su fe ya guardará Voy a darles un consejo A los que quieren dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido A los que un día yo sentí Me disculpan mis amigos Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muera Para cuando a mí me entierren A los que le pido feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deuda Traiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y ponganme esos corredores Que era una buena cuñacanta Para morirme contento Nomás eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita Ya muero para que lo quiero Esta pura verdad compadre Y échelen como siempre Mis auténticos herrindes del norte Eso Hay muchos que son muy ricos Pero nunca dan hasta nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana La compra quieren dejar Toda su feria guardada Voy a darle su consejo A los que quieren dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido A los que un día yo sentí Me disculpan mis amigos Llegó Llegó rengueando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Y cuando entró Aquel viejito A los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustados Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré el robo con Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos Mis auténticos terribles del norte Eso Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Gianni Jomper Legitimo americano Todos los deportaron bien Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarrando El giro se echó pa' atrás De la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El reino del gallo giro Y presionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Ahí tiene su gallinero Con tu sombrero Con tu sombrero me quiero Y hay pantalón apretado Con tu sombrero me quiero Y hay pantalón apretado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Una linda vaquerita Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Su mirada es muy contenta Su boquita risueña Su mirada es muy coqueta Su boquita risueña Para ser un ángel del cielo Roleado de mil estrellas Para ser un ángel del cielo Roleado de mil estrellas Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Con tu sombrero vaquero Y al pantalón apretado Con tu sombrero vaquerito Y al pantalón apretado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Su mirada es muy coqueta Su boquita risueña Su mirada es muy coqueta Su boquita risueña Para ser un ángel del cielo Roleado de mil estrellas Para ser un ángel del cielo Roleado de mil estrellas Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Qué bonita, qué bonita, qué bonita Boquerita Qué bonita, qué bonita, qué bonita Hay unos ojos que a mí me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más bellos lo he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro ofrecer Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Con mucho cariño para ti Prieta ¡Eso! A quien pudiera mirarse en ella A quien pudiera mirarlos ya Posando siempre de azul de estrellos Ojos más bellos lo he visto yo Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar Música Te perdí, nada más No te burlarás Estoy perdiendo cada día Lágrimas de mis ojos Estoy muriendo poco a poco Amor mío, ¿por qué me has engañado? Desde el momento en que mis ojos A los tuyos se miraron En el momento en que mis ojos A los tuyos se miraron Al momento se embriagaron A las cosas del amor Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte Me separa de tu amor Quiereme, no seas ingrata Compadecerte de mí Mira que yo soy el hombre Que para amarte nací Música Por el hilo de un cabello Se pasean dos aerolitos Ay que tus miradas tan bellas Me da voz con tus ojitos Música Ay que tus miradas tan bellas Las quisiera retratar En un palacio de flores Con pilares de cristal En lo más hondo del agua Voy a formarte un decoro Para pensar tus amores En una balanza de oro Eres preciosa y bonita No eres baja No eres alta Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Música Por el aire van volando Las quisiera distinguir Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mi porvenir? Música 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 Oria Jango 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle 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 Audio Jungle